Organizaciones políticas de la provincia de Imbabura y Carche participaron del VIII Consejo Consultivo Territorial. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, enfatizó que mediante este encuentro se construyen procesos electorales transparentes, generando espacios de debate. Teniendo puentes directos de comunicación, de información con estas organizaciones que son el pilar fundamental de la democracia. Hoy, para que conozcamos, tenemos ya 159 organizaciones políticas que están legalmente inscritas y las cuales podrían presentar candidaturas propias para los próximos procesos electorales. También dio a conocer los hitos principales para el proceso electoral del 2017. El calendario fue aprobado el 18 de febrero del 2016. El 18 de agosto será el último día en el que se podrán inscribir organizaciones políticas que deseen presentar candidatos propios para el proceso electoral de febrero. El 18 de octubre será la convocatoria a elecciones de este proceso, como señala el código cuatro meses antes. Al día siguiente, desde el 19 de octubre al 18 de noviembre, se podrán inscribir candidatos para las dignidades que vamos a elegir en febrero, que son presidente o presidenta, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y parlamentarios andinos. La campaña electoral está planificada desde el 3 de enero del 2017 hasta el 16 de febrero. El día jueves 16 de febrero está planificado el voto para las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutorial. El viernes 17 de febrero está planificado el voto en casa para las personas con discapacidad severa, que es un proyecto que en esta ocasión se va a realizar en las 24 provincias del país. Y la primera vuelta está planificada para el domingo 19 de febrero. En caso de haber segunda vuelta, está planificada para el domingo 2 de abril. Además mencionó que se estableció el Plan Nacional de Auditorías, en el cual las organizaciones políticas estarán en cada una de las fases electorales para implementar planes de mejora. Es justamente el registro electoral, que es lo que se está terminando ya este mes, que ha sido reunión con las organizaciones políticas, que hemos recibido el registro civil también, aquí en los hallazgos, haremos público estos hallazgos, pediremos que los directores también puedan compartirles, porque vamos obviamente a implementar ese plan que nos permita mejorar ese componente. Auditoría al sistema de inscripción de candidaturas, auditoría al sistema de impresión, provisión y distribución del material electoral, auditoría a la selección de los miembros de las juntas receptoras del voto y finalmente auditoría al campo de escrutinio. Adicionalmente, Pozo explicó el proceso del sistema de escrutinio, que se aplicará en las elecciones del 2017, lo cual permitirá transparentar y agilitar los resultados electorales. No van a existir juntas intermedias de escrutinio y lo que vamos a tener es que directamente, luego de las 10 horas de votación que tenemos de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y que se haga el escrutinio en las juntas receptoras del voto, esas actas de escrutinio que se entregará a cada organización política serán escaneadas desde los recintos electorales y serán publicadas en la página web del Consejo ese mismo día. Con cámaras de Galovinuesa para TVN Canal, Eliana España.